Muy buenas Gameflipers y Gamefliperas Feliz fin de semana Y nada, aquí continuamos con Rise of the Tomb Raider en el vídeo anterior Nos hicimos una tumba así Opcional por la cara Porque, sí, porque Mira, me desvíe, hicimos una tumba opcional Que era la voz de Dios, si no recuerdo mal Y vamos a continuar con el camino Que se supone que tengo Que hacer, si es que no me vuelvo a perder Gente, porque ahora mismo el mapa Está un tanto guachi Sé que tengo que ir hacia allí, pero no sé cómo Ni cuándo Y eso de ahí me perturba Y eso verde de ahí también, así que No sé, no sé qué hacer Vamos a ver si Pero Vale Tengo pocas balas, eh Tengo pocas balas, voy a coger Voy a coger cositas aquí Eh, planita Siempre va bien Coger para hacer nuestras Mierdas Y Y vamos a ver ¿Qué cojones hay ahí? No, en serio ¿Qué cojones es lo que hay ahí? Ah, mira Hay cositas Huevos Ah, no, plumas Tampoco puedo coger plumas Y te Guau Vale Yo creo que puedo saltar, ¿no? Aquí Eh Pues Ahí estamos Entonces Yo haciendo esto Creo que puedo irme para allá, ¿no? Puedo irme para allá ¿Puedo irme para allá? Sí Puedo Vale Y ahí está el animal No sé qué cojones es Pero ahí está Y tendría que ir por ahí No puedo ir por ahí, ¿no? O sí que puedo Yo puedo subir Me temo que no Eh, eh, eh No te bugues No te bugues Vale, va Bajamos What? Me hago daño yo Bye de No dejéis que el objetivo escape Tenemos que saber Por qué estaban siguiendo al equipo Bravo Ojo que aquí hay alguien, ¿eh? Ah, sí, sí, sí Míralo, míralo Bravo no ha encontrado resistencia por el camino Pero encontrada la nativa Necesitamos respuestas Tumba de desafío opcional cercana Explora para encontrar la entrada Vale, vale ¿Otra tumba opcional? Mira, mira Ahí tenemos Un coleguito Ruido en el aserradero Derrota a los soldados de la Trinidad No sé, hay que hacer No se hace, ¿no? Mierda, mierda, mierda Tú y yo Tú y yo, tú y yo Hijos de puta Me habéis hecho daño, ¿eh? Si hay alguien aquí, estamos a salvo Ya puedes salir Ah ¿Quién va a salir? Pues nada, vamos a abrir esto ¡Detente! ¡No te acerques! ¡Ah! No estoy con la Trinidad Me llamo Lara y... Jugando al escondite completado Tienes el arma descargada Puedo ver el tambor, está vacío Da igual El percutor tampoco funciona Estás herida Solo tengo que... Sentarme un momento Lara, ¿verdad? Soy Nadia Me vendría viento ayuda ¿Qué puedo hacer? Mi abuelo escapó de la aldea por la noche Creo que se dirige a la cuenca maldita Donde vive la bruja Baba Yaga ¿Qué? Estaba intentando alcanzarle Cuando los invasores me atraparon Antes de que yo naciese La bruja mató a mi abuela El abuelo siempre hablaba de venganza Pero nunca creí que lo intentaría No queda mucho tiempo Y yo no estoy en condiciones Tenemos que encontrarle O sea, gente Templo de la bruja Recompensa de misión Nueva Tondo y Arco ¿Aceptar esta misión? Sí Pero Me he equivocado de juego Y empieza un fallout ¿Cómo va? Gracias Para llegar hasta la cuenca Hay que atravesar la cueva Que está al este de aquí Pero ¿Eso? ¿Really? Al este de aquí Yo ¿Dónde cojones? ¿Dónde está el este, gente? No tengo ni para coler La idea de cómo va esto No tengo ni idea Vamos a ver si por aquí Ajá Ajá No me hace falta saltar tanto Pero sí Venga Oye, yo esto Hostia Yo puedo No puedo, ¿no? Debería poder Debería poder Vale Vale Eh Aún no, aún no Tú Estás de tranquila Tu abuelo La bruja Papayaga Pero, pero ¿Qué cojones? ¿Y por qué estoy yendo por aquí? No tengo ni idea, gente Ah, sí Porque quería descolgar a esto, ¿no? ¿O qué? ¿O no? Ahí está Yo quería ir hasta aquí Quería ver Tú ¿Quién cojones eres? ¿Qué cojones eres tú? ¿No puedo descolgarte? ¡O te pincho! ¿Me ha gastado ¿Me ha gastado un arco? Sí Vale Entonces Ay, 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 qué chungo eres Vale ¿Qué se supone que tengo que hacer? Tengo que ir hasta allá Eso no lo sé Oye, oye Ey, aquí hay cosas Que se me pasan Aquí hay cosas Casi, eh A ver Ahora otra persona aquí Que querría que vaya a buscar a su tío O que salve las cosechas de ¿Qué mierda es esta? No hay nada Híjole Arriba sí Y ahí también No arde Su puta madre Oye Oye El animal ¿Dónde coño está? Ahora está por ahí A ver si va a ser un animal chungo Vamos a buscarlo ¿Qué cojones? Hay que irnos a venir aquí A liar la parda, ¿no? Hasta ahí Voy a coger esto Maderita que nunca está de más ¿Y el animal? ¿Se ha ido? No, no, no No se ha ido No se ha ido Se está escondiendo Vamos Tiene una pintaza de queda estar aquí Pintaza guapa, eh Y yo con el arco Y yo con estos pelos Vaya que sí está ahí Pero antes Cómo no Vamos a coger con el violete Un poco de... ¿De qué? ¿Qué es esto? De metales Claro Lo más normal del mundo Hostia All right Lara Tengo una radio De uno de los invasores Que mataste ¿Puedes oírme? Está arriba Puedo monitorizar Las frecuencias De los invasores Mientras me recupero Te avisaré Si escucho algo útil ¿En serio? Vamos a ver Si por aquí es algo Sí, sí, claro Es que es arriba Está el puto bicho Ahí ¿Qué más puedes decirme Sobre la cuenca maldita? Nadia Mi gente no se acerca A ese sitio Llevan siglos sin hacerlo Cuando vinieron los soviéticos Intentaron construir Un puesto en la cuenca Pero enfadaron a Babayaka Y los volvió locos A todos El abuelo me habló Sobre ella Vive en una casa mágica Que puede caminar Porque tiene patas de pájaro ¿Crees en todo eso? ¿La casa con patas de pájaro? Confío en el abuelo Estaba en el Bulag Cuando los soviéticos Se llevaron a mi abuela A la cuenca Para que les ayudase A estudiar las ruinas La bruja la mató Y él no lo ha olvidado Pero... ¿Una bruja? ¿Salida de las leyendas rusas? No parece muy probable Ten cuidado Hay algo en la cuenca En ese lugar No ocurre nada bueno Pero si yo lo hice esto Claro Lo que no había encontrado A nuestra amiga O sea Vine aquí Lara, espera Tengo otra transmisión Tienes que escuchar esto Apoyo Adelante Necesitamos Evacuación inmediata Mierda ¿Qué necesitas eso? Está Caminando ¿Cómo? ¿Qué cojones? Ya, pero... ¿Lo has oído? ¡Era la bruja! Aquí está pasando algo ¿Qué bruja? Neico, chocón ¡Ah! Sea lo que sea Llegaremos al fondo De la cuestión ¿Qué dirá está ahí? Vale ¿Qué haces? ¿Qué haces? No es necesario entrar en el viejo templo Dirígete a la pasarela de madera A lo largo del acantilado Esto es lo nuevo Este camino Te llevará a la cuenca Esto es lo nuevo, eh A ver, ¿qué hay aquí? ¿Se viene chapa? No Una prenda ceremonial Que los sacerdotes Visten durante la misa Vale ¿Y qué hacemos? ¿No tienes nada? ¿No hay nada? ¿No? ¿No te importa nada a mi andado? Venga A mí tampoco Vale Hombre Era de esperar Vamos a ver a la bruja Baba Yaga O sea ¿Qué cojones? Oh, shit Buah Se pone intenso Se pone intenso Vale, vale Pero el pequeño campamento Este me sirve para guardar juego Va a ser chunga La escena ¿O no? No, no me deja, eh O sea Es un campamento Pero no es un campamento Pues ahí hay cosas Y aquí hay un hacha Y hay Trampas O algo Y hay un caminito Para afuera O el caminito Para afuera No lo he hecho yo No, no sé Vale Ete Wow ¿Qué haces? Creo que haces Lara Ahí Y para aquí Lara Croft La puta Más gente Ya lo sabéis, eh No sé si os lo había dicho alguna vez Pero lo es Misión Buscando al abuelo Busca al abuelo Desaparecido de Nadia En la cuenca Maldita Nadia Creo que he encontrado La cuenca Maldita No sé si es Baba Yaga Pero aquí hay algo Hombre Aquí hay alguien No sé si es Baba Yaga Pero está Está como un poco Desquiciada Ah, esta sí, eh Aquí sí que puedo Venga va Dime ¿No me vas a decir nada? ¿No me das la chapa? Bueno, al menos puedo subirme alguna habilidad Así que Superviviente Matona Vamos a ver Que tenemos De matona Adrenalina Resiste el daño Recibido temporalmente Tras completar Una baja silenciosa Atacar al esquivar Incapacita Al esquivar enemigos Sin armadura Pulsando el botón Y en el momento preciso Me parece bien, eh Me parece bien Me dará Manquismo Extremo Pero Ya lo tengo de por sí Así que No hay problema Tengo que ir para allá Pero Pero como How Ah, por ahí Que soy también un poco retrasadero All right ¿Qué es el? Uh, aquí sí que viene chapa Establecimos el contacto inicial Con el anciano nativo A las 7.00 Al principio creímos Que estaba participando En un asalto a las instalaciones Pero continuó su camino A través de un cañón Que no estaba en los mapas Recibimos autorización Para seguirlo desde lejos Y ya hemos encontrado Ruinas y otros signos prometedores Tratamos de contener El entusiasmo Pero esto parece Un verdadero hallazgo El bonus Por el descubrimiento Será para nosotros Claro que sí, campeón Tú tienes un bonus El bonus ¿Qué? ¿Qué cojones? No, tengo que estar soñando No es real No puede ser Hostia puta Tengo que seguir No puede ser No puede ser No puede ser Espera Estoy cerca Pero como de cerca Espera Espera ¿Dónde estoy? ¿Hasta dónde llega este camino? Ven aquí No No es real No es él Para, por favor No Tengo que salir de aquí Una verdad Una verdad Subyace en cada metro Solo quiero marcharme Por favor No No Esto no es ¿Quién eres? ¿Por qué me haces esto? ¡Para! ¡Maldita sea! ¡Para! Es demasiado tarde para mí Estoy flipando ¿Eh, gente? ¿Quién eres? ¡Belnavel! ¿Mircawin? ¿Quién? No, no es posible Es solo un mito Estoy flicando, eh Pero me mola, me mola ¿Qué compones? Oh, no No, tío, es que malo soy Oh, no Ven, tu padre te espera Hostia ¿Puedes oírme? Estás ahí Sí, estoy aquí Creo ¿Qué ha pasado? Has empezado a toser Has dicho algo sobre flores y polen y después Nada Pensé que la bruja te había matado Creo que estaba sufriendo alucinaciones Por eso espero Vaya Alucinaciones Hay Hay una flor en el valle que puede producir visiones Pero su efecto es muy débil Sí, claro Pero si hay 3.000 ¿Qué es este sitio? Veo conductos y tuberías Parecen soviéticos Debe ser el puesto que construyeron los soviéticos para estudiar las ruinas Mi abuela era una experta en la materia y la llevaron allí para que les ayudase con las investigaciones Pero fue la última vez que el abuelo la vio Solo hubo un superviviente Un oficial que salió pocas semanas después Dijo que la bruja les había obligado a hacer cosas Me flipan esos saltos Me flipan ¿Eh? ¿Qué es esto? What the fuck is this? ¿Una especie de bruja? Ah, que tengo que ir para allá, eh Tengo que ir para allá Tengo que ir para allá Sí, sí, sí Pues nada, pues yo voy, eh Ops Ah, que hay más mierdas ¿Se viene chapa? Pues se viene chapa Nunca tuve a mi hija en mis brazos Me la quitaron en la mesa del cirujano Intenté luchar Pero eran muchos y yo estaba agotada Luego me arrastraron por la fuerza Separando nuestros tres corazones Me han llevado a una cuenca oculta Donde se alzan unas ruinas antiguas Me han dicho que si coopero Volveré a ver a mi familia Nunca confiaré en estos monstruos Pero no tengo un plan mejor Aquí hay flores interesantes La exposición al polen Ha puesto nerviosos a mis captores Y no van más allá De nuestro pequeño puesto de avanzada Me trajeron aquí Con la esperanza De que mis conocimientos de botánica Les ayudarían a encontrar Una sustancia antitóxica Por lo menos el estado Tiene algún uso para mí Asiento y sonrío Interpreto mi papel Pero no pueden volver a subyugarme Por mi hija Por Iván Viviré Vale, vale Vale, vale O sea que a la bruja Pues la trataron mal Y se convirtió en bruja Así Bye de Bye ¿Cómo cojones voy hasta ahí? Tengo que subir, ¿no? No puedo subir Por ahí ¿O si no? ¿Puedo subir? Al menos por aquí no Voy a ver un momentito Eso Por curiosidad Vale Entonces Ah, coño Alguien ha estado aquí Hace poco Han construido sobre las ruinas ¿Qué ves? Una especie de destilería improvisada No hay igual que las frutas Joder ¡Claro! Está refinando el polen Usándolo como arma Aquí no hay magia a nadie Solo alguien muy inteligente Espera Eso estaba claro, ¿no? Si no es más que una persona ¿No le afectaría tan bien el polen? Si de alguna manera puede resistir Nosotras también Pues claro Y... ¿Qué? Ahí está Oh, shit No ha funcionado Voy a decir algo desde aquí ¿Y si lo corto ahora? Pues no No, parece que esto No ha funcionado Vale Vale Acerca, cerca Acerca Y... Y... Ahora Ahora Good Pity Pity, pity, pity Vale Se viene chapa ¿Qué? Ah Han pasado semanas Desde que esos malnacidos Me sacaron a rastras del kulaj Lejos de Iban y de mi hija Para traerme a esta extraña cuenca Me han asignado la tarea De encontrar alguna forma De contrarrestar Los inusuales efectos Del polen que flota en el aire Ahora creo que tengo Una fórmula Que podría funcionar Un extracto de las vainas de semillas de la planta El hígado de animales que han consumido las flores y metabolizado las toxinas Un derivado de la fenotiafina El último ingrediente es un riesgo Lo tienen en grandes cantidades en el gulag Donde solía usarse como insecticida También puede tener el efecto de un antipsicótico rudimentario Ya que tiene una similitud química con otros compuestos que he estudiado O puede ser venenoso Esta noche probaré la mezcla yo misma Claro que sí, campeona He encontrado algo Uno de los prisioneros apuntó una fórmula que puede que contrarreste los efectos del poli Es como... Tiene que ser de mi abuela La bruja la mató y ahora va a ayudarnos a salvar al abuelo Igual que en sus historias Nadie Ten fe, Lara Vuelve a la instalación soviética donde nos encontramos Te ayudaré a buscar lo que necesitas O sea, ¿en serio? ¿En serio, Nadia? Bueno, bueno, gente Yo no lo habría dicho mejor Pero escapé con vida de milagro Era como... Un cuento de hadas Pero a través de un espejo roto y mugriento Y... Papá Sé racionalmente que todo estaba en mi mente Pero... El disparo todavía resuena en mis oídos Algo terrible sucede allí Y aunque no creo que sea mágico Es... Extraordinario Tengo que averiguar qué se oculta tras esto Pero primero He de hallar un modo de ver con claridad Y nada, gente Esto es lo que... Yo me he quedado flipando, ¿eh? O sea, no me esperaba un capítulo así Pero bueno No tengo tiempo para más Así que en el siguiente vídeo seguramente Pues continuaremos con esta historia bizarra Secundaria ¿Sabes? Una quest secundaria que se nos ha abierto Que es un poco rara Una, pero a la vez Está interesante A ver, se ve vistosilla y tal Y a ver qué le ha pasado a la abuela de Nadia Y a ver qué cojones es lo de la bruja y el abuelo Y vamos Yo tengo mi teoría, ¿eh, gente? Tengo mi teoría Y eso que no sé el juego Pero Decidme vosotros en los comentarios Qué es lo que creéis que va a pasar Si es que creéis que va a pasar algo Y nada Gente, que acabéis de pasar un buen fin de semana Un abrazo a todas y a todas Por favor, dadle un like al vídeo No seáis rancios Dadle un like Decidme algo en los comentarios Sea bueno o malo, ¿eh? Pero Ya sabéis No cuesta nada Es gratis, joder Y No sé si os lo he dicho Pero acabad de pasar un buen fin de semana Un abracito Chao, chao